Música Nosotros somos Melan y Cielo Salimos a caminar y sentimos una energía media rara Música ¿Dónde estamos? Música 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 Más encuentro No te puedo ayudar Música 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 Apareció un misterioso hombre sin sombra ¿Quién es? ¿Qué quiere? Música Se fue Nos dio una carta Y la carta decía que teníamos que arreglar el espacio de tiempo Parece como que viajamos hasta acá y lo rompimos No sabemos a dónde ir Pero sigo sintiendo la presencia del lente Hay como una energía rara acá Música 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 Hombre con tus apensines raras Las chicas ya llegaron La carta ya fue entregada Música 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 Será difícil seguirlas Sin que me vean Usaré mis poderes Música 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 No fue, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, yo estaba corriendo y desapareció. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ahí el misterioso hombre sin sombra me contó que el jefe del tiempo le había dado un reloj donde podía aparecer y desaparecer donde quisiese. Y él lo tenía que usar para defenderse de lentes. No sé si confiaron. No entiendo, estaba muy confuso acá. Ahí vi que el misterioso hombre sin sombra estuvo peleando con el lentes. Lo que no se dio cuenta es que toda la energía de lentes pasa a su cuerpo. Y ahora es malo. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué pasó con Cielo? Tengo que evitar que ustedes se junten para que pasen el portal. ¡Decime dónde está Cielo! ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué? Esto es mi poder. Esto es una prisión. ¡Déjeme salir! ¡Quiero ver a tu amiga! ¡Quiero salvar tu amiga! ¡Quiero salvar tu amiga! ¡Quiero salvar tu amiga! ¡Quiero começar! ¡Pues devolvíme el espacio tiempo! No estás listo para usar algún gran poder. Y algún poder lleva una gran responsabilidad. No, no, no Pero no está, ¿dónde está Belani? Me la olvide Así no se va a restituir en el espacio-tiempo Tengo que encontrar el reloj para volver al lugar Acá está el reloj, es mi oportunidad Mira, ni tengo el reloj, podemos volver ¿Estás bien? Sí, pero no sé cómo salir de acá Te veo la bandera de fama Y así restituimos el espacio-tiempo Por suerte, la energía de lentes que estaba en el hombre sin sombra fue evaporada Lo hicimos ¡Gracias! 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 Gracias.